Ahora para informarles que todas las pistas en la investigación por la autoría del atentado del 29 de marzo en el metro moscovita conducen hacia el Cáucaso Norte y en particular a la República Chechena. No obstante, esta región musulmana de Rusia ha expresado una clara repulsión a las posturas extremistas y ha confirmado sus anhelos de paz. Lunes del 29 de marzo en Moscú, dos explosiones estallaron en el metro de la capital marcando otra página negra en la historia de Rusia. Las huellas del terrible ataque llevan a los investigadores hasta el Cáucaso del Norte. Para la población de esta región volátil no es difícil identificarse con la tragedia. Por muchos años la gente aquí ha vivido acostumbrada a la amenaza que presenta el extremismo. Las autoridades de la República Chechena estuvieron entre los primeros en condenar los atentados. No está bien decir que los terroristas son del Cáucaso o de Moscú o de algún otro lugar. No se debe identificarlos con algún grupo étnico o alguna región. Estas declaraciones hieren nuestros sentimientos. Después de la descomposición de la URSS, los mercenarios llegaron a tropeles a esta región en el sur de Rusia, atraídos por el dinero inyectado desde el extranjero para chizar el nacionalismo. Entre ellos, muchos extremistas árabes muy conocidos. El llamado terrorismo checheno o caucásico recibió apoyo financiero desde el exterior. Muchos de los detenidos o asesinados resultaron ser enviados de Al-Qaeda. Los mercenarios interpretaron el Corán a su manera y ampararon sus acciones en Yihad o la guerra santa contra los encieles. El Islam es una parte vital de la vida en la república mayormente musulmana. Y los líderes espirituales hacen todo lo posible para proteger a los filigreses de la propaganda extremista. No se puede tildar al Islam de terrorista. El Islam es una religión de paz y no tiene nada que ver con el terror. Al contrario, el Islam anima a todos los musulmanes, al igual que a los adeptos de otras religiones en todo el mundo, a vivir en paz. Hora de rezar en el corazón de Chechenia. Sultán es uno de los habitantes locales que han venido a la mezquita. Dice que los atentados en Moscú lo sumieron en una profunda tristeza. Después del ataque, se informó que lo habían organizado terroristas del Cáucaso. E inmediatamente, sentí muchísima pena. Ahora Sultán ya no sale de su casa muy a menudo. Pero hoy hizo una excepción para rezar por la paz y tranquilidad. Voy a pedir a Alá que nos dé paz y estabilidad. Y también voy a pedirle que la gente sea buena y amistosa, independientemente de su filiación étnica. Sultán, al igual que otros testigos de dos campañas antiterroristas en la república, cree que lo que necesita la región es paz. Sus habitantes guardan las esperanzas en que después de que el gobierno decidiera aplicar mano dura con los terroristas, podrán por fin disfrutar de una estabilidad duradera. Anton Shirokov, RT. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!